El 19 de febrero de 1934, el General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, hace entrega del Acta Constitutiva y Reconocimiento Legal por el Gobierno de Juan Bautista Zacasa de la Cooperativa Central de Cooperativas del Río Coco, en Huigulí, hecho histórico registrado en el cual se da origen al movimiento cooperativo como tal en nuestro país. Por tal razón, los 19 de febrero de cada año se celebra el Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua, aprobado mediante ley por la Asamblea Nacional el 10 de octubre del año 2011. Claro, este legado de valentía y de lucha que nos dejó el general, nos dejó un mandato, organizarnos, organizarnos como pueblo y eso nos permite enfrentar al mercado y enfrentar las dificultades en la lucha contra la pobreza de mejor manera. El modelo cooperativo por excelencia contribuye con economía nacional a través de la producción, tanto para asegurar la seguridad alimentaria como para ahora, ya entrando a las exportaciones también. Entonces generan ingresos al país, ¿verdad?, que hacen posible que vivamos en una economía estable, acorpando, digamos, o dando el impulso también al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. En el año 2007 se funda la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, que aglutina a 100 cooperativas de base, 7 uniones y centrales, así como a 4.500 familias campesinas, una iniciativa que nace por voluntad del gobierno sandinista, que reconoce a las cooperativas como una forma de organización que ha sido viable en el país, principalmente en la actividad productiva, beneficiando a las familias nicaragüenses. FECODESA tiene presencia en ocho departamentos del país. Nosotros nos dedicamos a brindar servicios a nuestros asociados. Estos servicios pueden ser de comercialización, de asistencia técnica a la producción o cualquier apoyo logístico que ellos nos demanden. Los servicios que prestamos son, en primer lugar, tenemos una bolsa agropecuaria en la cual, a la hora de vender cualquier producto, transan en esta bolsa y esto les permite estar legales en el funcionamiento ante el país, ante las autoridades tributarias, pero también se les hace una rebaja en el precio de los impuestos. Actualmente los socios de esta federación están comercializando y exportando sus productos. Exportamos lo que es ajojolí, aceite de ajojolí, café, semilla de marañón, miel. Los mercados principales son Inglaterra y Europa, también al Japón. Otro servicio que prestamos es el comercio interno de granos básicos y otros productos de las cooperativas, como por ejemplo tenemos el aceite de ajojolí, la ajojolí en grano, el café y arroz y frijol. Esto lo comercializamos en el mercado interno. Las familias campesinas han trabajado en el mejoramiento de semillas y actualmente cuentan con 20 variedades de semillas de frijol, 10 de maíz y 3 de flor de jamaica. Esto ayuda a mejorar la productividad de los asociados, también trabajamos diferentes temas como los bancos de semillas, el impulso a mejorar los rendimientos tanto de los cultivos para consumo interno como para exportación. Cuentan con el Laboratorio de Catación de Café Nicaragüense, registrado por la Oficina Nacional del Café, adscrita a CONACAFÉ. En el año 2023, nosotros registramos un equivalente a 1.273.000 quintales de café, que certificamos aptos para la exportación. Esto significa más o menos el 41% del total del café que exporta el país. Entonces, cada quintal que se exporta tiene que pasar por un proceso de certificación. Primero en este laboratorio o en otros de los que existen y posteriormente los resultados son ratificados por la Oficina Nacional del Café, que está adscrita a CONACAFÉ. El Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa brinda toda la asistencia técnica y legal a los cooperados, lo que contribuye a una mejor producción, comercialización y exportación de los productos. La organización cooperativa, a través de las distintas estrategias de apoyo a la economía local, forman parte de los lineamientos del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el desarrollo humano. El general Sandino señaló, yo me inclino por un régimen de cooperativas.